Las trabajadoras a partir de ahora van a recibir la Asignación Universal, asisten en blanco, y esto en realidad legalmente siempre fue un derecho de la trabajadora, siempre estuvimos incluidas dentro de la Asignación Universal, siempre y cuando nuestro sueldo no superara el mínimo mitad inmóvil. O sea, las trabajadoras que por alguna causa no lo estaban recibiendo, tienen que hacer el reclamo, tienen que presentarse. La mayoría de las veces lo que sucede es falta de información de parte de los trabajadores del ANSES, y por otra parte lo que sucede es que a veces como saltamos como monotributista en el sistema, nos dicen que no nos corresponde. Lo que las chicas tienen que siempre llevar en su mano es un recibo de sueldo para aclarar que el aporte en realidad es dentro del sector de empleada en casas particulares, no monotributo, para aclarar la situación y en el momento poder iniciar los trámites. Es un derecho de ellas, es un derecho del niño, no es cierto, está recibiendo esta asignación, así que cualquier cosa, de igual manera, cualquier dificultad que tengan, que se acerquen acá al sindicato, nosotros tenemos las planillas que ellas tienen que presentar, no es cierto, y bueno, se las llevan, nosotros les vamos a ayudar a llenarlas para que directamente las presenten. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.